Una gran oferta pública inicial está en camino. El operador de tren de alta velocidad Beijing-Shanghai, una de las rutas más transitadas y rentables de China, se está preparando para cotizar en los mercados de la parte continente de China. La unidad de Beijing del recordador sino del mercado de valores publicó este martes los documentos previos a la salida de la albosa de este operador, que es una filial de la incorporación de ferrocarriles de China. Esta UPI supone un paso importante en los esfuerzos de esta compañía de propiedad estatal para dar acceso a la titularidad privada. Varios expertos consideran que esta medida optimizará la estructura de capital de la compañía y mejorará su gestión. Está previsto que los trabajos preparatorios para su salida albosa concluya a finales de este año. Desde que entró en funcionamiento en junio de 2011, más de 940 millones de pasajeros han usado la línea ferroviaria de alta velocidad entre Beijing y Shanghai.